Mi abuelita dirige la casa tal como lo hacía mamá Imelda. Sin música. Sin música. ¡Sin música! Creo que somos la única familia en México que odia la música. Y a mi familia no le molesta. Pero yo... Vuelve para comer, mi hijo. Te quiero, mamá. No soy como el resto de mi familia. Hola, Miguel. Hola. ¡Muchas gracias! De nada, Miguel. ¡Date! ¿Sentado? Al suelo. Da una vuelta. ¡Saluda! ¡Chócala! ¡Qué diéndate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!